Este martes se presentó en Managua un informe del Observatorio de las Protestas en Nicaragua titulado Sismología Social, que está basado en el registro y el análisis de las protestas sociales y políticas que se han llevado a cabo entre los años 2016 y 2019. El estudio ha sido realizado por el sociólogo Sergio Cabrales, profesor de Ciencias Sociales e investigador de la UCA. Actualmente estudiante de maestría de Desarrollo Internacional de la Universidad de Pittsburgh y se basa en el monitoreo de las noticias en cuatro medios de comunicación. La prensa, el nuevo diario, el diario hoy y el oficialista, el 19 digital. Y haciendo una analogía con los sismos telúricos de la tierra, este observatorio de la protesta social ha creado incluso un termómetro, una escala para medir la intensidad de la protesta social, que va desde cero grados hasta más de seis grados, considerando el impacto de la protesta en el territorio, las alianzas sociales que se generan, la respuesta gubernamental y la incidencia o no de hechos de violencia. Y para conocer los resultados de este estudio de sismología social, nos comunicamos vía Skype con su autor, el sociólogo Sergio Cabrales. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. ¿Cómo eran las protestas antes de abril 2018 que se registran en este observatorio en el año 2016 y en 2017? Bueno, básicamente se venía observando un promedio de 30 protestas mensuales en todo el territorio nacional, de protestas caracterizadas por baja intensidad en cuanto a la repercusión que tenían en otros actores. Usando siempre la analogía de sismología social, tenían poca capacidad de generar otra clase de movimiento. Los grandes temas que se observaban para entonces, teníamos la oposición a proyectos como el canal, oposición a proyectos mineros, observábamos un rechazo a los procesos electorales, municipales y presidenciales, así como otros temas más específicos como el tema de los mercados, como en Ginotepe, Masaya, y el tema de algunos trabajadores, sobre todo en los taxistas y algunas zonas francas en específico. ¿Con esos antecedentes, era previsible que estallaran protestas de más envergadura como las que ocurrieron a partir del 18 de abril? Se venía observando, usando siempre esta analogía, una acumulación de energía y una repetición de ciertos temas en distintos puntos del territorio nacional. Se venía observando esa acumulación. Quien está mencionando de que aquí la situación estaba normal antes del 18 de abril, pues los números reflejan otra situación. O sea, había una serie de temas que estaban en el escenario, en la palestra pública, y una serie de actores demandando ciertos temas específicamente, como los que mencioné anteriormente, y esto venía generando inconformidades en el escenario. Ahora, todavía es un tema de preguntas, de debate, que ocurrió el 18 de abril. ¿Se activó acaso alguna falla social? ¿Estaba visible? ¿Cómo se desencadenan los hechos de acuerdo al registro de este observatorio? Mucho se menciona que primero ocurrió la protesta por la negligencia del Estado en el incendio de la Reserva Indio Maíz. Posteriormente hubo una protesta en relación a la reforma unilateral a la seguridad social. Pero incluso el 18 de abril, ¿nada anticipaba la dimensión de la represión y la protesta que se iba a generar unos días después? ¿O acaso había alguna señal? Aparentemente, según lo que los datos están mostrando, la protesta de Indio Maíz tenía la característica de ser bastante similar a otros episodios.